En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud, comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. La Casona utiliza, para ayudar a los chicos a aprender, programación neurolingüística y también inteligencia emocional. Le preguntamos a Rubén Turello, pero ¿qué tienen que programar? ¿Cómo se programa? En realidad se rompen paradigmas. No puedo, no quiero, no lo sé. ¿Te das cuenta? Todas esas preguntas que generalmente los chicos se hacen a la hora de tener que afrontar una tarea o un ejercicio o algo que se les ha encomendado, una consigna, nosotros lo que tratamos es de destrabar eso para que ellos puedan tener éxito y cumplimentar con todo lo que se les pide. Bien, el chico siempre es una esponja hasta cierta edad, ¿no? Digamos, ¿acompaña en este proceso o hay que te poner mano dura de parte de los padres también? En realidad es una combinación de todo. El tema del aprendizaje, ya lo hemos charlado en otros programas, es una cuestión que parte de emocionar el cerebro. Vos cuando emocionás el cerebro, él se abre y nosotros podemos trabajar. El tema ahora, cuando comiencen las clases, es que los chicos se van a encontrar a lo mejor con la misma forma de dar clases y lamentablemente esto ya ha caducado. Está totalmente comprobado a través de neurodidactas, como por ejemplo Ramón Gamos, de la Universidad del Rey Juan Carlos en España, es un neurodidacta que estuvo trabajando mucho tiempo en esto y bueno, advirtió que ya las clases se utilizan un 50% del tiempo en la primaria en dar información y en la secundaria se utiliza un 80%. Entonces esto no genera un entusiasmo. Ahora a través de la tecnología, él ha podido demostrar que el interés que tiene en la clase es lo mismo que estar viendo televisión. Es exactamente lo mismo, es casi nulo, porque no le representa una emoción para el cerebro. Entonces lo que nosotros buscamos hacer en la casona para revertir y ganar tiempo con todo esto que está pasando con los chicos que se van a atrasar, que no han logrado cumplimentar las consignas de las docentes y profesores, es eso, o sea, tratar de motivarlos de alguna forma como para que ellos puedan acceder a un mismo nivel de sus compañeros. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud, comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.